Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Al fin les tengo esta reseña que me han pedido bastante en mis redes sociales. Y estoy hablando de los nuevos productos, los nuevos sueros de la compañía americana Glossier. Estos son los supers, The Super. Son tres sueros diferentes y esos ordené el día que salieron. Ya tengo bastante tiempo probándolos. Y aquí tengo Super Glow, Super Pure, Super Balance. Voy a hablar de todos esos tres sueros. Pero antes de empezar la reseña, quiero contarles un poco más sobre el tipo de piel que tengo. Porque creo que eso es algo bastante importante para esta reseña. Yo tengo la piel bastante grasa. Cuando digo eso, es que me pongo grasa por toda la cara. No solamente en la área T, que es aquí en la frente, acá abajo en el centro de la cara. Yo me pongo grasosa o brillosa, como me quieres decir, por toda la cara. Entonces también en las mejillas, especialmente en esta área donde te pones iluminador, me pongo brillosa. Me pongo brillosa obviamente en la nariz, aquí en la mandíbula, en mi frente, acá al lado. También a veces se pone un poco más como reseco. Entonces yo me pongo brillosa toda la cara, no solamente en área T. La área T es más como piel combinación. También hay gente que tiene poquito grasa la combinación. Es cuando te pones solamente grasosa en esta área. Si tienes la piel verdaderamente grasa, te vas a poner brillosa por todos lados. Que eso es el caso conmigo. Quise comenzar con ese dato porque varios de estos sueros supuestamente no le correspondían a piel grasa. Y mucha gente con piel grasa como que le tenían miedo a comprar esos productos. Entonces les voy a compartir mis opiniones y mi experiencia con estos tres sueros de Glossy. Entonces vamos a empezar con el primer suero. El primer suero que les quiero hablar es este que tengo aquí. Este es el Super Bounce. Como pueden ver tiene una apariencia un poco más nublosa. Y este sí tiene la fórmula casi como un suero tradicional. Entonces no está tan líquido, pero tampoco no está muy espeso. Como pueden ver se gotea bastante bien. Pero sí tiene una apariencia un poquito más nublosa. Casi como un suero tradicional. Y este suero se supone que es para ayudar con la piel medio como rasposa. Si tienes textura en tu piel, entonces si tienes la piel seca con textura o también grasa con textura. Porque eso también pasa con piel grasa. Este es el suero para ti. Este contiene el ácido Hyaluronic Acid y también vitamina B5. Ya he hablado sobre Hyaluronic Acid en este canal. Y hace unos días hablé sobre ese ingrediente cuando hice la reseña de la crema de los ojos de Nukes. Entonces lo que hace Hyaluronic Acid es hidratar la piel y también ayuda a casi como, más o menos como exfoliar la piel. Entonces si tienes textura alisa tu piel, te da una textura mucho más lisa, mucho más pareja. Y por esa razón me encantan dos productos que tienen Hyaluronic Acid. Uso varios productos que contiene ese ácido. Y la verdad que hace una diferencia muy muy visible. Y también se ve y se siente más lisa la piel. Entonces por esa razón me gusta bastante cualquier producto que tenga ese ingrediente. Muchas personas con piel grasa no se quieren hidratar la piel. Porque obviamente te va a saber grasosa, te va a saber brillosa. Pero ese es el error más grande que puede hacer alguien con piel grasa. Es no hidratarse la piel bien. Cuando pasa eso es cuando te ves más brillosa. Porque tu piel está creando más aceite para casi como combatir la resecadad de la piel. Entonces si hidratas bastante la piel, no hidratas muy bien la piel, no te vas a ver tan brillosa. Porque tu piel no va a generar tanto como para combatir la resecadad. Entonces por esa razón me encanta algo con Hyaluronic Acid o algo que hidrata la piel. Y este suero me gustó bastante, especialmente para la noche. Lo que hago con este lo aplico en las áreas donde tuviera más resecada o tengo más textura. Que sería aquí en la área de los cachetes de almejillas. O sea, en esta área donde normalmente me pongo el iluminador. A veces aquí se me nota bastante la textura y se siente la textura. Entonces lo aplico por aquí. Solamente estampo el suero por toda esta área. Y la dejo que se repose por toda la noche. Por esa razón me gusta bastante ese suero. Y es algo que no le tengas miedo. Si tienes piel grasa, está bastante bueno. Cualquier producto Hyaluronic Acid va a ser bastante bueno para cualquier tipo de piel. El siguiente suero que era otro que muchas personas con piel grasa le tenían miedo. Es este que se llama Super Glow. Con ese nombre Super Glow. Entiendo por qué muchas personas con piel grasa como que le tuvieron un poquito miedo. O no querían probarlo. Porque obviamente otra vez no nos queremos ver brillosas. No nos queremos ver más como glowy. Si tenemos piel grasa porque naturalmente durante el día te vas a ver más y más y más brillosas. Y no te haces, no te quitas el brillo con un plotting sheet. Entonces por esa razón entiendo por qué muchas personas con piel grasa no querían comprar este suero. Pero ya que leí los ingredientes y lo que se supone que hace. La verdad este es otro suero que es para cualquier tipo de piel. Y si tienes la piel grasa con tendencias al acné. Este suero o cualquier suero con vitamina C va a estar genial para ti. Glossy dice que este suero es para darle energía a tu piel. Especialmente si te ves un poco cansada o un poco como no tan brillosa. Por eso dice que es Super Glow. Entonces si tienes la piel cansada, no has dormido muy bien. O has estado como no comiendo tan bien. Y se ve como un poco más como pálida. Este es el suero para ti. Pero esta es la razón que me encantó. Es porque contiene vitamina C. Vitamina C es algo que he usado bastante. Y ayuda mucho a combatir si tienes manchas. Tienes manchas de la acné. A mí me salen bastante en esta área. Donde es cuando me salen más granitos. Antes de menstruar. Entonces si tienes manchas de la acné. O manchas aquí. También me salen bastante manchas. A veces se me ve casi como dos líneas oscuras. Acá al lado. Como que si fuera contour natural. Pero se ve medio raro. Entonces desde que empecé a usar este suero. Como pueden ver. No se ve tan oscuro esta área. Ahorita si quisiera. Podría salir afuera. Sin casi nada de maquillaje. Porque el tono de mi piel se ve mucho más parejo. Mucho más liso. Y eso es gracias a la vitamina C. Que ayuda a aclarar manchas. Y también darle un tono más parejo a la piel. Entonces si tienes piel grasa. No le tengas miedo al nombre Super Glow. Porque contiene vitamina C. Y la vitamina C es perfecta. O si tienes manchas. Manchas del acné. Manchas del sol. Lo que sea. Ayuda muchísimo a aclarar la piel. Pero en una manera muy sensible. Entonces no es algo que te va a arder la piel. O quemar. O lo que sea. Entonces si sigues usando este producto todos los días. Y este lo uso en la mañana. Me gusta usar los productos con vitamina C en la mañana. Poco a poco vas a notar que las manchas se van a aclarar un poquito. Entonces es algo que si tienes que usar consecutivamente cada día. Y cuando uses productos con vitamina C. Tienes que usar algo. Un protector solar a fuerzas. Porque la vitamina C y el sol son casi como enemigos. Entonces si no te cuidas la piel. Tal vez te van a salir manchas del sol. Te van a ocasionar bastante problemas con el sol. Entonces a fuerzas tienes que usar protector solar. Si usas cualquier producto de vitamina C. Puede ser este. O otro suero. Una crema. Lo que sea. Pero si estás usando algo para aclarar la piel. Tienes que usar un protector solar. Es algo que a fuerzas tienes que hacer. No seas floja. Entonces este me gustó bastante. Lo recomiendo mucho. Y este tiene una fórmula más líquida. Casi como agua. O si eres muy. Si sabes mucho de cuidado de piel coreano. O japonés. Has escuchado sobre los essences. Que es una agua ligera. Con muchas muchas propiedades. Que se absorbe casi inmediatamente la piel. Este es uno de esos. Entonces como pueden ver. Se ve casi como agua. O sea muy muy ligero. Este suero se absorbe inmediatamente a tu piel. Entonces por esa razón. Digo que es casi como una mezcla de un essence. De una esencia. Y también un suero. Se absorbe muy muy bien. Lo único que hago también es solamente estampar esto. Y eso es todo. Y finalmente tengo el suero. Que específicamente es para piel rasa. Con tendencias al acné. Pero yo siento que cualquier persona. Especialmente cualquier mujer. Que le sale acné antes de menstruar. Te va a salir bastante bien este suero. Y Glossier dice que este suero. Es para piel que le sale acné. Y también para combatir la rojez. Si te sale rojez. Especialmente yo me pongo roja. En esta área. Si me siguen en Snapchat. Han visto que mi piel se pone bastante roja. Especialmente cuando salgo de bañarme. Entonces este sale bastante bueno para eso. Y este contiene el ingrediente naestinamide. Nunca he escuchado sobre este ingrediente. Y también zinc. Que es otro ingrediente que no he usado bastante en mi piel. Pero me salió muy muy bien. Como les dije. A mi me sale acné. Mucho. Especialmente antes de menstruar. Antes de que empiece mi regla. Me sale más bien en esta área. Es mi área problemática. Y desde que empecé a usar este suero. Les voy a poner unas tomas más cercas. Para que vean que no me ha salido mucha acné. Tengo poquitas manchas. Pero es esa acné que ya se está sanando. Entonces desde que empecé a usar este. Y esto solamente lo aplico. Más bien en la área T. Que es mi área problemática de la piel. No me ha salido muchísimo. Muchísimos granitos. También este me ha ayudado. Con los barros negros. O los poros como medios tapados. Entonces este me ha salido muy muy bien. Este lo aplico en la área T en las noches. Porque es cuando me gusta usar todos los productos para la acné. Así tienen toda la noche para como combatir el acné. Y absorberse muy bien. Entonces por esa razón me gusta usarlo en la noche. Pero muy muy ligero. No te arde otra vez la piel. No te quema. No hace nada de eso. Si tienes la piel sensible. Este va a estar muy muy bueno. Algo que me encantó sobre los sueros de Glossier. Esa presentación se ve bastante minimalista. Muy simple. La presentación. Pero todos los tres sueros se ven un poco diferentes. Entonces si los tienes en el baño. O en tu cuarto. Donde sea que donde te haces tu cuidado de piel. Puedes ver ese suero sin tener que leer atrás. Y sabes exactamente lo que hace cada suero. Otra cosa que me encantaron sobre esos sueros. Además de que la botella es de vidrio. Entonces se sienten como. Se sienten bien en las manos. Es que cada vez que abres el suero. Tiene un stopper. O algo como para coleccionar el producto. Entonces cada vez que sacas esto. Se raspa el suero. Entonces no estás desperdiciando suero. No se te está escurriendo. Y eso fue un problema que me salió bastante. Con los productos de Cover FX. Porque los de Cover FX. No tienen este plastiquito para raspar. Entonces terminas con base. Yo tuve los Cover FX Custom Cover Drops. Y terminé con tanto producto desperdiciado. Que solamente se escurría. Porque no se raspaba. De este pipette. Entonces con este. No estás desperdiciando el producto. Que es algo bastante bueno. Porque quien quiere estar desperdiciando el producto. Quien quiere estar desperdiciando su pueblo. Entonces la representación le doy dos dedos arriba. O sea muy muy bien pensada. Muy práctica. Y bastante bonitas las botellas. Algo que sí les quiero mencionar. Es que aunque sí me encantan los Glossy The Supers. Estos sueros me hicieron recordar bastante otros sueros que son coreanos. Y estos son de la compañía It's Skin. Como pueden ver. Hay bastantes similaridades. O pueden ver los tonos diferentes para cada suero. Igual con It's Skin. Cada suero hace una cosa diferente. Se han seguido mi canal por varios meses. Entonces este. Que es el BC Effector. Tal vez va a haber un poco conocido. Este contiene vitamina C también. Y como pueden ver. Ya casi me lo acabo. Solamente queda esto de acá abajo. Y igual que el Super Glow. Como contiene vitamina C. Ayuda a aclarar las manchas. Y hacen exactamente lo mismo. Una de las diferencias es la fórmula. Esta fórmula es casi como un suero normal. Entonces no está tan líquida como la de Glossier. Y este contiene doble tamaño de suero que los de Glossier. Y son más económicos. Entonces solamente les quería mencionar. Esa como otra opción. Si es que no te puedes comprar los de Glossier. Porque Glossier solamente los venden en los Estados Unidos. Y hay páginas en Ebay donde puedes comprar productos coreanos. Y los envían a casi cada país del mundo. Entonces esos son un poquito más accesibles. También tengo otros. Esos son completamente nuevos. Los ordené después de ordenarlos de Glossier. Aquí tengo cuatro. Tengo este que es el WH Effector. Con el ingrediente Arbutin. Y este es un poquito más fuerte que vitamina C. Y ayuda a aclarar las manchas también. También tengo dos sueros que le compré a mi mamá. Este es el WR Effector. Y el Q10 Effector. Los dos son para piel más maduras. Con arrugas. Que necesitan un poquito más para hidratar. Entonces esos dos son para mi mamá. Y este es el suero para controlar la piel grasa. Esta es la VB Effector. Con vitamina B6. No lo he probado. No he probado ninguno de estos sueros. Pero solamente los quería mencionar. Como alternativas. Y es que no puedes encontrar los de Glossier. O si quieres algo un poquito más económico. Y que tenga más producto que estos de Glossier. Pero si vives en los Estados Unidos. Y ya te gustan los productos de Glossier. La verdad los recomiendo bastante esos productos. Si están mucho más baratos que otros sueros en el mercado. Incluyendo sueros que puedes encontrar en la farmacia. O en Ulta. Entonces si quieres sueros económicos. Esos son unas buenas buenas alternativas. Pero estos de Skin Coreanos también son muy buenos. Y hay una variedad mucho más grande de estos sueros. Aquí solamente tengo cinco. Pero tienen muchísimos otros sueros para diferentes cosas. Que para hidratar la piel. O manchas. Y tienen una selección increíble. Les voy a dejar el enlace para los dos sueros. Pero es una alternativa bastante buena. Pero yo personalmente me quedé muy contenta con los de Glossier. Y de Supers me encantó como sirven. La presentación. Todo sobre estos sueros me gustó bastante. Y si tienes la piel grasa. Como les dije. No le tengas miedo a ninguno de estos sueros. En este lado de mi cara me puse el Super Glow. Y si me veo un poquito brillosa. Pero no se me hace cuenta. Una diferencia muy muy grande. Entre este cachete y este cachete. Entonces realmente quise ponerme los tres. Para que vean que no hay diferencia. Que vas a ver inmediatamente. En medio me puse Super Pure. Igual me veo un poquito brilloso. Se ve solamente como piel sana. Y de este lado me puse el Super Bounce. Aquí. Igual no se siente diferente mi piel. No se ve diferente la piel. Esos son sueros que con el tiempo. Vas a notar la diferencia. Pero no son milagros en una botella. Entonces no te vas a poner el Super Glow. Y en cinco minutos tu piel se va a ver. Como que tomaste diez vasos de agua. O algo así. Esos son productos que necesitan el tiempo. Entonces en tres semanas. O en un mes. Vas a notar la diferencia. Entonces si han querido probar estos sueros. De Glossier. La verdad los recomiendo. Todos los tres los recomiendo. Para cualquier tipo de piel. No importa si tienes la piel grasa. Seca. Combinación. Con acné. Lo que sea. Esos sueros salieron muy muy buenos. Los recomiendo bastante. Pero también recomiendo los de It's Skin. Esos son buenos sueros también. Entonces espero que disfrutaran esta reseña. Si tienes alguna pregunta. Sobre los Glossier de Supers. Déjame saber abajo en los comentarios. Si eres alguien mayor con piel madura. Arrugas. Todo eso. Y tienes alguna pregunta sobre estos sueros. Déjame saber abajo en los comentarios. Yo le regalé un set a mi mamá. Entonces ella también nos ha probado. Me dijo que le gustó bastante. Por si tienes una pregunta en específico. Déjame saber abajo en los comentarios. Para yo preguntarle a mi mamá. Y contestar cualquier duda que tengas. Entonces espero que les gustó esta reseña. Y si son nuevas a este canal. No se olviden suscribirte. Picándole acá arriba. O acá abajo. Y les veré muy pronto en mi siguiente video. Gracias por ver el video. Y hasta luego. Bye. Otra cosa que hizo mi estilista. Es darme capas. Que es algo que hizo la última vez que me corté el cabello. Pero esta vez como que le dio un poquito más capas. Entonces tengo capas cortas acá arriba. Las hacen un poquito más largas. Un poquito más largas.